Dios que adiós, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo que Jesús mío que estáis en el altar, oculto en la hostia del reino adorado. Hijo, bendito, bendito será Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Amén.